Me ha sido corriente arriba, en un ciclo de salida Me he sido muy poderosa, y yo me he sido muy buen camino Me ha sido muy grande, y yo me he sido muy bien Me he sido muy grande, y yo me he sido muy grande Cuando me haces impidito en la maldita pobreza En las noches de una, y yo para calmar estas divisas Si los sueños no se compren en el mal, pero con fuerza ¿Qué también puedo decir en invierno? Si me toca morir a Diana Si me toca morir a Diana No hay que ser tan frío Si me toca morir a Diana No hay que ser tan frío ¿Qué también puedo decir en invierno? Si me toca morir a Diana Si me toca morir a Diana No hay que ser tan frío No hay que ser tan frío Pensaron verme caer a los Pensaron verme desistir Pensaron verme desistir Pensaron verme desistir Mejor de casa si yo lo quiera Mejor de casa si yo lo quiera Un poquito de amor ¿Qué tal? 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 Dile a la lejera que salga, mira que muera Se nos toman una presa gente, miles de ojos así que hay que Prefiero a chada, se van a morir ¡Esto! ¡Suscríbete!